Una vez más, la crítica versus la audiencia Mientras que la crítica le da mal rendimiento La audiencia lo ama, o al menos en su mayoría La película tampoco está tan 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 mal A comparación de otras películas, Chazán cumple Y como se había espoliado desde enero Las escenas post créditos Y sí, se cumplieron más o menos como eran Así de que hoy voy a analizar, explicar y dar mi opinión Sobre las escenas post créditos ¿Significa algo para el futuro? Si es que Chazán tenga una tercera parte Hey brother, hey sister Tenemos dos escenas post créditos Uno más complicado que la otra Empezaremos con la primera, que es la más fácil y la más obvia Tenemos otra vez a Emilia Hardcore, con otro peinado Junto a Economos, yendo a reclutar a Chazán Una cosa curiosa es que Waller lo mandó a reclutarlo Diciendo de que es muy poderoso, pero a la vez inmaduro Y a su vez demostrando de que Amanda Waller sabe la identidad secreta de cada miembro o de cada superhéroe En este caso sabía el nombre de Chazán Que es Billy Baxson Esta escena de Billy Baxson Tirando rayos, practicando con botellas Me hizo recordar un poco a Peacemaker Cuando Peacemaker y Vigilante O Vigilante Comienzan a lanzar o disparar a botellas Paralelismo cinematográfico Pero esta escena post crédito es demasiado light No sé si significa algo en el futuro Pero aquí Emilia le propone a Billy Baxson Unirse a la Sociedad de Justicia de América La SJA Y obviamente Billy le pregunta ¿Y qué hay sobre la JLA? La Liga de la Justicia Porque él quiere estar donde está Wonder Woman Y suponemos de que Chazán ya está dentro de la JSA Y eso es canon de los cómics Chazán ha pertenecido a la Sociedad de Justicia de América Teniendo un amorillo por así decirlo Con Stargirl Con calma Recordemos que Billy Baxson es un adolescente Aunque Stargirl creo que no lo sabe Y le gusta a mayores Hay dos opciones Uno Que la Liga de la Justicia Ni no Ni noticias hay de ellos Donde podrán estar Que tienen que recurrir A la Sociedad de Justicia de América Lo que yo pienso es que Amanda Waller No puede controlar A la Liga Entonces A la sociedad se puede controlarlos Y así tendría su propio equipo de superhéroes Para hacer cosas buenas Pero obviamente Amanda Waller Tiene intenciones detrás Lo que yo creo Es que buscaría a un campeón De igual a igual De par a par Para Black Adam Si la película pasa después De Black Adam Amanda Waller Quiere reforzar su equipo Para que no pase lo mismo Que pasó en la película Que fueron rápidamente Eliminados Derrotados Por Black Adam Pero teniendo a otro campeón De igual poder Podría darle combate Si es que Black Adam Rompe las órdenes Se va de Kanda O intenta hacer algo Y podríamos tener El enfrentamiento De Shazam Superman Y Black Adam Si es que Warner O bueno Jess Gunn No hubiese Cambiado las cosas Lo que opino Es de que Walter Amada Quería dejar de un lado A la Liga de la Justicia Dormida Por un ratito Ya que estaba Henry Cavill Estaba Men Affleck Reich Fischer Y concentrarse En otro grupo De superhéroes De otra tierra Que es Aton Smasher Cyclone Hawkman Doctor Fate Y obviamente Shazam Y ya tenían Ligados ciertos puntos Pa 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 De The Peacemaker Por Emila Hardcore El cameo De Emila Hardcore También Black Adam Y ahora en Shazam Pero Es algo muy curioso Porque el director Dijo de que Jess Gunn Vio la película Supo del cameo Supo de la referencia Supo de la escena Post crédito Y no tocó la película Tal vez Porque Shazam 2 Es antes Del flashpoint Del reinicio Como que No le interesó Lo que haga Pero Si esto Tiene una Repercusión En el futuro Se podría abrir Otra línea temporal Junto a la JSA Y Shazam incluido O quizás Enviarle A otra tierra Que ya no estén En la misma tierra Principal Sino digamos En tierra 2 Porque el director De EBS Zambor Dijo de que Shazam No Contradecía Los planes De Jess Gunn Algo aquí no cuadra Y veremos En el futuro Si todo lo que pintaron Era válido O no Porque Jess Gunn Vio la película Y pudo cambiar Esta escena Post crédito O quitándola Y no lo hizo Vayamos a la segunda escena Post créditos Que es bueno Es algo random Porque el doctor Sibana Sigue encerrado En la cárcel Volviéndose loco Ya con barba Pasaron 4 años Y otra vez Aparece Mister Mike Diciendo que Su plan Se cocina lentamente Y deben de esperar Y que demoró tanto Porque es un gusano Y no puede volar Tiene que Deplazarse lentamente De un lado a otro Y aún no se sabe Cuál es su plan De Mister Mike O si está Reclutando A alguien más Según una filtración Que hubo En enero De la escena Post crédito Aparecía también Mister Mike Pero en su forma Monstruosa En su forma Transformada Con alas Con una mariposa Según el cómic De los nuevos 52 Pero aquí Lo dejaron Otra vez Como gusano Quizás Esa referencia De que solamente Me arrastro Y no vuelo Podría ser De que El gusano Se transforme Haga su cúpula Su crisálida Y se convierta En esa forma Monstruosa Para que pueda Ser un poco Más ágil En sus cosas En su plan Porque ya El doctor Sibana Se está volviendo loco En la cárcel metido Y yo creo Que uno de su plan Es Lavar El cerebro A Black Adam Convenciéndolo Para que pierda El control Y ataque Destruyendo También a Shazam Y robando La magia Recordemos Que Black Adam Está al mismo nivel Que Shazam Prácticamente Tiene los mismos Poderes Es uno O dos Que están formando Su liga O la sociedad Monstruosa Que es obvio Como en los cómics Pero Necesita más Reclutas Esta segunda película Pudo haber aportado A un otro villano Del cómic Para que Mr. Mike Lo reclute A su equipo Pero no Decidieron Irse por otro lado Y está bien Y está bien Tal vez no tomaron En cuenta Que ya había un reinicio Y bueno Ahí quedó Y recordemos Que el plan De Mr. Mike Es obviamente Controlar La mente De todo Ser vivo En la tierra Y robar la magia Su objetivo Siempre es robar La magia Y ser el ser Más poderoso Del universo Además Es muy inteligente Usanito Veremos Si esta escena Poscrito Tiene algún impacto En el futuro Según el director La taquilla Puede decidir Si va a haber Una tercera parte O no va a haber Una tercera parte Así de que Mucho cuidado Con ello Su taquilla Y su tercera parte Peligra Esperemos Que Yes Gun Tome en cuenta A Chazán Y la escena Poscréditos Que dejó pasar Por algo Si no lo quitaba Como los cameos Que dicen Que están quitando De The Flash Bueno O quizás no le interesa Ya porque lo van a reiniciar O quizás Hay esperanza Para líneas Alternativas La línea De la sociedad De justicia De América Otra línea Para la línea De la justicia Y otra línea Temporal O tierra Para el Snyder Bird Y el mundo De pesadilla Wow Déjeme soñar Déjeme pensar Que Yes Gun Es muy inteligente Y que jugará Con el multiverso Por favor Que sea así Que después De The Flash Haga una revuelta Todo el mundo Se convierta Se mezcle Se vea Diferente tierras Y posiblemente En un futuro Reunir O armar todo Ordenarlo Con una crisis En una sola tierra Veremos Que pasa en el futuro Déjenme en los comentarios ¿Qué te parecieron Estas escenas Postcréditos? ¿Te parecieron Me? Sin sentido Predecibles O esperabas Algo más Al menos No es La escena Postcréditos De Chazán Hablando con el pez Como en la primera Al menos No es Y no te olvides Dejeme tu like Como la cosa del pantano Suscríbete Para el contenido Del mundo De Ysikome Y se puede generar Algo Y wonder boy Bye A Chazán Lo voy a exprimir De video Chazán 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 CC por Antarctica Films Argentina